¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te fue hace rato en tu presentación? ¿Cómo te sentiste? ¡Guau! ¡Qué maravilla! La verdad es que nunca me espero a ver tantos fans en frente del escenario. Es como... llevo como 15 años viajando aquí a México y no me lo puedo creer, la verdad. Es que es una sorpresa todo el tiempo. ¡Claro! Y la energía de la gente, ¿no? ¡Guau! Y es que me quieren tanto porque los quiero más. ¡Eso! ¡Me encanta! Oye, ¿y tu momento favorito que viviste en el escenario? ¡Guau! Es muy difícil de decir porque hay momentos... hay momentos en que yo no digo nada y mis fans son... ¡Ira, ira, te queremos! El momento más importante cuando me declaro la rumana más mexicana. ¡Qué! ¡Se están volviendo locos! ¡Guau! Sí, es impresionante la escucha. Es impresionante. El cariño que te tienes, ¿no? El cariño está... no, la verdad es que es público... en todo el mundo es el público más... Eh... ¡Más pasional! Más pasional. ¡Qué bien que me ayudas! Que mi español, bastante mal, ¿eh? Pero a ti, ¡uh! Te amo porque me ayudas. ¡Yeah! Oye, también sacaste apenas el álbum El Pasado. El Pasado. Oye, ¿cómo te está yendo? Cuéntame, ¿cómo fue la inspiración para sacar este álbum? Pues me encanta el álbum y he cantado una canción del álbum. Ya la gente aquí en México la conoce y es un álbum que le he escrito de mi corazón y es parte de mi viaje en español por mi público en español, especialmente para los mexicanos, ya saben. Y pues bien, bien. ¿Qué? Tenemos que... ¡Ajá! Que no miramos en la cama más yo porque te veo a ti, ¿eh? Me enamoraste. Oye, y también sacaste una canción, Queen of My Castle. Queen of My Castle, exacto, con unos artistes, con Chris Kress a Amsterdam. Y sí, va bien en Francia y espero que aquí en México porque es como EDM, Electro Dance Music. Claro. Y la gente aquí en México me conoce por culpa, ¿no? Por... Sí, a propósito de... A propósito de la música Electro Dance Music. Espero que les gusten y que la van a escuchar. O si no, la próxima. Claro, por la próxima. Y sigan escuchando para que la próxima la corren más fuerte, ¿no? Claro, claro. Oye, un mensaje... Tenemos que mirar más a la cámara. ¡Uh! ¡Oye! Mándale un besito a la cámara. ¡Mua! Eso. Vamos. Y justamente a los fans que nos están viendo por esta transmisión, ¿qué mensaje les quieres dar? Los quiero mucho. Gracias por escuchar mi música. Gracias por amarme tanto. Quiero que sepan que los quiero mucho. Estoy aquí muy súper, súper, súper feliz. Corazoncito. Los amo, los amo mucho. Yeah, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y mucho éxito en todo, todo lo que venga. Sí, gracias. Mucho éxito a ti y a todos los que nos están mirando aquí en TeleHit. ¡Mua! ¡Lo quiero mucho! ¡Yeah! ¡Inay, Inay, Inay! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh!